Como nunca, los chilenos están aprovechando para repactar y obtener mejores condiciones. Estas tasas de interés continúan en cifras históricas, y por lo mismo, Jorge Noves aprovechó la oportunidad. Estaba como a 3,5, casi 4, bajé a 2,9. Ojalá aprovechen al máximo esta posibilidad para bajar las tasas y bajar las cuotas de dividendos. Repactar la deuda es uno de los principales beneficios que tienen las bajas tasas de interés. Por ejemplo, si alguien compró una vivienda de 100 millones a 25 años, a una tasa de 3,5% y paga 300.000 de dividendo, repactando la deuda a una tasa de 2,5%, su cuota baja a 210.000 pesos. Noto y hago la diferencia. Cuánto pago y cuánto pago. Los beneficiosos me quedan por lo menos unos 30.000, 40.000 pesos más en el bolsillo. Movimientos bancarios que aumentaron con fuerza respecto al año pasado. A eso se suma que hasta julio, la solicitud de créditos hipotecarios aumentó 7,6% y que 9 de los 10 bancos que los ofrecen bajaron sus tasas de interés. La medida en que el Banco Central baja sus tasas de interés o da señales de que puede bajarlas en el futuro, todo el resto del mercado bajan sus tasas de operaciones, con ello abaratando el costo de los créditos. Tasas de interés que ya bajó el Banco Central en julio a 2,5% y que hoy volvió a repetir, dejándolas en tan solo 2%, cifra histórica desde que se tiene registro. Muy probable que esta disminución en las tasas de interés se siga transmitiendo hacia el mercado. Eso va a seguir siendo beneficioso. El tema es que esto se traspase al público. Y en la medida que los bancos hagan ofertas más atractivas, esto se va a seguir generando. No tiene como consecuencia facilitar una reactivación de la economía. Oportunidad única para quienes tienen deuda o están pensando en comprar una propiedad. Buscar el banco que haga lo más conveniente y repactar. Si la tasa está baja conviene, conviene a la gente. Todo esto en un día clave para el gobierno, que ingresó al Congreso el proyecto de portabilidad financiera, que permitiría a las personas cambiar con mayor facilidad de institución. Es un momento de poder aprovechar esta coyuntura que se da por condiciones internacionales y también porque en Chile hemos hecho las cosas responsablemente. Un momento histórico para pedir créditos que se contraponen con el valor de las casas, que cada vez en Chile son más inalcanzables.